El gran P este va a quedar como si fuera una especie de cumbia, no es una cumbia Pero queda tranquilo que vamos a hacerlo con ese ritmo Te queda así, taca-tun, es abajo, arriba y golpe Entonces queda así, mirá Taca-tun, taca-tun, taca-tun Entonces queda así Un enano y un gigante En un circo itinerante Taray-la, ay-la-ay-la-ay-la ¿Viste lo que dice? Lleva la menor, mi, después haces fa, sol y volvés al mismo Siempre igual Entonces queda Un enano y un gigante Siempre entras en el golpe Un enano y un gigante En un circuit itinerante Cuando se quede, no se quede, no se quede Y siempre, no me sale la letra Pero siempre pegan el golpe, me explico Entonces queda Un enano y un gigante En un circuit itinerante Naray-la, ay-la-ay-la-ay-la Otra vez no Lararararay-la-ay-la Larararay-la Lararay-la-ay-la Lararay-la-ay-la-ay-la-ay-la En el río hay un gran pez Después te queda Todo puede suceder Y ya haces En el río te queda La mayor En el río hay un gran pez Re menor Y ya haces Si siete Todo puede suceder Mi Si siete y mi Ah, re menor Y ahí lo mismo En el río hay un gran pez O puede hacerlo En el río hay un gran pez En el río hay un gran pez Todo puede suceder Y engancha nuevo Tararararay-la-ay-la Lararararay-la Larararay-la Lararay-la 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 Y después te queda así Mirá Viví relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapará la tensión ¿Qué haces ahí? Haces do Re mayor Fa mayor Do y mi Entonces queda, viste Viví relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapará la tensión Y otra vez Nanay-nanay-nanay-nanay-nanay Y los acondecimientos Atay-rarararay-la-ay-la Y engancha nuevo Pararararay-la-ay-la Pararararay-la-ra Nananay-la Nananá-naná-naná-naná-naná Y básicamente es eso en toda la canción Veamos que si, a ver, si tengo algún acorde differente Pero por lo visto no Es eso nomás Viste Y siempre te queda una, más o menos, unas tres veces cada una Vivir Relatando historias, coloreando la memoria El viejo acá para la atención Solo cuando vos llegás al do y mi Ahí en ese do aganchás un... O sea, como que haces menos tiempo, ¿me explico? Entonces queda Relatando cuatro veces, no Coloreando la memoria El viejo acá para la atención ¿Viste que el do y el mi haces dos veces en cada uno? ¿Viste? Y ahí otra vez Y te va a quedar toda la canción igual Vamos arriba, cualquier cosa me decís